¿Y qué me importa que vivas con otro? ¿Qué te da dinero? Si ya te he finado Si ya no te quiero A otro palo El que tú has buscado y eres contigo Te quiero un pedido A un dedo un pico Como el pundinero Es tu amor malvado Y aquí te he encontrado De esos galleros ¿Y qué me importa que vivas con tu piel En cada esquina? Y esas son mujeres Amor que ha esperado El que tú has buscado y eres contigo Revolveré un mentido A volver contigo Tu amor por dinero El que tú has buscado y eres contigo El que tú has buscado y eres contigo ¿Y qué me importa que vivas con tu piel En cada esquina? Si esas son mujeres Si esas son mujeres De la buena vida ¿Y qué me importa que vivas con tu piel ¿Y qué me importa que vivas con tu piel En cada esquina? ¿Y qué me importa que vivas con tu piel Que vivas con tu piel ¿Y qué me importa que vivas con tu piel Gracias por ver el video.